Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. En TikTok hay bastantes perfiles de usuarios que han compartido sus aterradoras experiencias, las cuales, de no haber grabado, nadie creería. Dentro de esta plataforma existen todo tipo de evidencias, algunas evidentemente genuinas y otras un tanto cuestionables. En este canal hemos analizado todo tipo de ellas, y el día de hoy traigo para ti el escalofriante caso de Noelia, una usuaria que afirma haber grabado un extraño suceso en la casa de un vecino, que ha estado ocurriendo durante varias madrugadas. Sin más por el momento, disfruta de este video. Para conocer este caso, debemos dirigirnos al perfil de Noelia, una usuaria que acostumbra publicar clips personales, a veces bailando y a veces sobre su gatito. Noelia, 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 noelia. Pero todo cambió el 28 de junio, cuando desde su ventana grabó un extraño fenómeno, que ha estado ocurriendo desde hace días en la casa de su vecino en la madrugada. La casa de mi vecino, está pasando una hueá súper rara. Ahí va Daniel, 10, 20 minutos así, guan. Ahí va a pasar la sombra de nuevo, ya sé qué va a pasar. Ahí va a pasar la sombra de nuevo, es que se notan las luces. Sí, se nota todo. Ahí se nota todo. Listo. Yo te maré. Sí, 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 ahí pasó por el fondo Güey, me da miedo Güey, me espaló Está pasando por acá, sabe que lo estamos viendo, güey Él es súper alto Mierda Esa güey, a la chulona eres Mierda, 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 no habrá tanta cortina que me da miedo, que vea que estamos aquí Está leyendo algo Está leyendo una güey Está leyendo el libro, güey Lleva más de 10 minutos haciendo esa güey ¿Ya dónde? Lleva más de 20 minutos haciendo esa güey Ahí también No, se me enraida No, 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 se me enra Riley No, 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 si queda el otro Es como que rebota lo que dice la güey Escucha, güey No, yo lo voy a grabar igual, necesito verde Y no, porque a veces pasa lento, pasa raro. Sí. Ahí va a pasar de nuevo. 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 Ella contestó que no. Son muy reservados. Además que acaba de mudarse a esa colonia. Lo extraño es que, de acuerdo con muchos, parecería que estas personas estaban realizando un ritual. Ya que algunos usuarios aseguraron haber notado pasar por la ventana a una persona vistiendo un hábito. La cual leía en la oscuridad. Sin duda alguna, este suceso es sumamente extraño. Pues el tan solo pensar que Noelia tiene a unos vecinos que practican rituales ocultistas en la madrugada, erizaría la piel. Ahora bien, ¿qué opinas sobre todo esto? ¿Consideras que esta evidencia es auténtica? ¿Se tratará acaso de demonios, fantasmas u otro tipo de seres de bajo astral pertenecientes a otra dimensión, los cuales están allenando la casa de los vecinos de Noelia? Algunos otros usuarios creen que podría tratarse de algo más común, que los vecinos de Noelia tienen que estudiar o trabajar a altas horas de la noche. Sin embargo, otros consideran que, en efecto, lo que se vio en este video, pondría en evidencia a estas personas, las cuales, probablemente estén haciendo rituales. El motivo es incierto. Sin embargo, Noelia ha estado documentando todo lo que ocurre ahí. No ha subido más evidencia, pero en cuanto la dé a conocer, con gusto, voy a actualizar este caso. Ya sabes, si no quieres perderte de nada, suscríbete a este canal. Me gustaría leer tus opiniones en la caja de comentarios. Ya sabes que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartirlos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.